Bueno, el gobierno le hemos contado que ha sostenido diversas reuniones con parlamentarios y ex autoridades por la crisis de seguridad y la situación de la migración irregular que atraviesa el país. Y vamos a profundizar en el tema con el ex ministro del interior, Jorge Burgos. ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Igualmente, bueno, ¿qué le han parecido primero estas reuniones en que se ha discutido, entre otras cosas, el tema de seguridad, migración irregular, por ejemplo, entre otros de los temas en esta misma materia? Me parece bien que el gobierno intente buscar experiencia, buscar, en algunos casos, conocimiento sobre la forma de abordar esta situación bien límite que estamos viviendo en materias de seguridad, particularmente con el aumento de la percepción de inseguridad y el aumento del número de homicidios y de otros delitos muy complicados que han tenido un alza compleja en este último tiempo. O sea, suman a situaciones que vienen desde hace muchos años, que la gente tiene una percepción compleja respecto a su seguridad y un cierto aumento en nivel de denuncias. Si se le agrega eso, la comisión de delitos tan violento, peor de todo, como el homicidio, y otros como la posibilidad que se incorpore una cierta mayoría de casos de secuestro extorsivo, me parece bien que se acuda a mucha gente en el intento, por cierto, de mejorar y también de dar una señal que esto es un problema de todos. Y es un problema de todo, sacarlo del eje oposición-gobierno, que yo creo que no nos ha servido en Chile. Hace muchos años el tema de la seguridad está en el foco del debate oposición-gobierno, hace muchos años. Entonces es bastante común que en tal la oposición más bien suele negar la sal y el agua y decir cuando yo llegue al gobierno voy a hacer las cosas mejor, voy a ponerle candado a la puerta giratoria, se acabó el recreo de los delincuentes, yo lo voy a hacer mejor, refundando a carabineros, como lo dijo este gobierno al comienzo. Si nos veamos salir de esa dicotomía sería bueno. ¿Cree usted que quienes son ahora gobierno y las autoridades negaron la sal y el agua? Porque conversábamos con el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, hace momentos. Y bueno, señalaba que las críticas que hoy apuntaban precisamente a la oposición de parte del presidente Gabriel Boric, que decía que estaban exigiendo algo que no lograron o no fueron capaces de hacer en el gobierno anterior. Y decía el senador Galilea que quienes en esos momentos eran parlamentarios, incluso el presidente Boric, diputado, en ese momento se negaban a muchas medidas migratorias inmediatas, principalmente porque romantizaban esto de la migración. Bueno, ratificar lo que yo le digo, que ha habido siempre una lógica de trinchera. Y ahora es al inverso. No siempre, pero la mayoría de las veces, una lógica de trinchera. Hay ciertos hechos que marcan diferencias. Yo sigo rescatando el acuerdo Tobá-Coloma, Coloma-Tobá, sobre una agenda rápida en materia de delincuencia, que ha tenido algunos logros yo u otros que están en tramitación. Pero debiéramos, esa debiera ser la conducta siempre, a mi juicio, y creo que ahí nos falta, porque el problema es demasiado grave para darnos justos. Si vamos a poner en el centro de la discusión la seguridad en función del resultado previsto del 17 de diciembre, no le hacemos ningún favor al país. Ningún favor al país. Yo no voy a hacer nada en seguridad de ayudar mientras no esté el 17, porque es un tema que le golpean en contra. O yo ahora me empiezo a preocupar de cosas porque eso ayuda a la favor. Esa lógica, la estoy poniendo en una dimensión muy actual, es muy mala y hay que romperla. Mire, a lo mejor no sirve de mucho, pero sirve de señal, a pesar que la otra vez se pudieron hacer cosas concretas. Cuando el presidente Piñera, del que yo también fui opositor, igual como soy opositor a este gobierno, yo no soy partidario de este gobierno, no voté por este gobierno, por el presidente, nos invitó a un grupo de personas con experiencia y otros con mucho conocimiento, a comisiones de trabajo por el tema seguridad, que ya venía muy fuerte, antes del 19 de octubre una, y después yo no dudé que había que hacerlo. No a todo el mundo le gustó que la gente opositora fuéramos, sobre todo a la posterior del 19 de octubre, pero hay que tener una miradita más larga, porque a nuestro país le está pasando mucho, que nuestros políticos, que son los que hemos elegido, tienen miradas cortas. Por ejemplo, el exministro Chadwick no quiso asistir a esta reunión. Bueno, ese es un caso bien particular, porque yo, si se quiso invitar al ministro Chadwick, no debería haber sido un simple mail, como nos llegó a todos, sino que una llamada específica pidiéndole que le interesaba su... No sé cómo habrá sido, porque el ministro Chadwick, obviamente, buena parte de quienes son hoy en gobierno, cuando eran parlamentarios, lo acusaron condicionalmente, pero lo peor es que lo acusaron injustamente. Sin ninguna razón de carácter jurídico, sino que meramente político. Entonces, es un caso especial. Y por eso debía haberse invitado o convocado de manera especial, ¿cree usted? Yo creo que sí. Atendido de que él está, además, cumpliendo una sanción brutal que tiene la Constitución Constitucional cuando son aprobadas, que son cinco años de inhibición de cargos públicos. Entonces, es un caso especial, yo no sé cómo se hizo. Pero, en general, más allá del caso especial, uno debiera... A mí me tiene contento, se produjo una discusión de dos ex-subsecretarios que han dicho, ojo, señora vocera, nosotros estamos trabajando con Monsalve, bienvenido, además son personas que pueden aportar mucho. Gali y Uy ya saben del tema. Está mucho más al día que yo, por ejemplo, y sería muy importante que pudieran aportar. Ahora, que estén en un grupo de trabajo específico, más bien reservado con Manuel Monsalve, no quita que eventualmente se pueda ir a una invitación de la ministra, como ocurrió viernes y lunes, y fuimos... Fue gente ahí de centro, o de centro izquierda. Ahora, abogado, cuando ocurre... Por ejemplo, hoy día el presidente Gabriel Boric también entre su discurso a propósito de la Defensoría de Víctimas, que era lo que se firmó en el Palacio de la Moneda, señalaba que el tema de la migración irregular, ahora, y lo mismo lo decía ayer la ministra Vallejo, no se estaba poniendo en tabla, también había una resistencia de la oposición, cuando piden que haya expulsiones, por ejemplo, pero lo que cuesta plata, dijo literalmente el presidente Gabriel Boric, como para hacerlas todas, o hacer un número que la oposición pide, y sería inviable en este tiempo. ¿Cree usted que va por ahí el tema de las expulsiones que vuelvan nuevamente a verse en Chile? ¿Es necesario? Todas estas cosas cuestan plata, pero cuesta mucho más plata tener un grupo de delincuentes, cualquiera sea el origen, en este caso, aparentemente muy vinculado a Venezuela, la decisión de la dictadura de Maduro de liberar a presos de las cárceles, y después ponernos dificultades para repatriarlos, o sea, en la ecuación perfecta de la maldad. Cuesta plata, pero cuesta mucho más plata tenerlos cometiendo delitos, particularmente delitos bastante ajenos, o por lo menos en la entidad y la cantidad a lo que ocurre en Chile. Entonces, ese yo creo que no debería ser un problema, porque en el fondo vamos a estar ahorrando plata si lo hacemos rápido. ¿Cómo se puede hacer? Hay dificultades, sin duda. Creo que me parece demagógico ponerlo en plazo de 60 días. Hay que buscar a esas personas, en lo que hemos escuchado que hay nuevos instrumentos para buscarla, hay que poner a disposición los que están buscados por delitos de cualquier tipo, y ubicar a los que están ilegales, que no se han regularizado, que hay sospechas que puedan empezar a delinquir, y mantenerlo, a mi juicio, con control, incluso eventualmente en un centro de retención transitorio para los efectos de su expulsión. ¿Y qué pasa con aquellos que deben cumplir condena acá? Bueno, tienen que cumplir condena, sobre todo los delitos más graves, homicidios, secuestros... ¿Y ahí no se pueden expulsar y tienen que quedar detenidos acá? Bueno, tienen que cumplir la condena en las cárceles, los otros que tengan delitos menores, eventualmente podría verse la posibilidad... Estoy adelantando criterios, que no sé si los comparte el gobierno, de indultarlos y para expulsarlos con prohibición definitiva que vuelvan. Puede ser. Nosotros hemos hecho expulsiones a partir de indultos gigantescos. El indulto más grande que se ha dictado en Chile fue durante el primer gobierno del presidente Piñera, y ahí se cambió la pena por la expulsión a sus países de origen de miles de personas, que no se le olvida la gente. Y eso, Jorge, cuando el presidente lo decía hoy día, queda un mes todavía para que puedan regularizar su situación. Son 30 días. Y desde ahí, buscar, encontrar y expulsar. ¿Cree que esto se pueda ir llevando a cabo más allá del plazo de 60 días que da la oposición? Porque, finalmente, son procesos que hay que hacerlos rápidos. De hecho, lo que pide la ciudadanía en general y a través de encuestas como prioridad, pero es que se apliquen medidas inmediatas, no solamente a mediano o largo plazo. Estoy de acuerdo. El presidente dijo una frase que alguien me dijo en otro medio de comunicación que ya la había dicho. Voy a creer que es bien definitiva. Lo vamos a encontrar, lo vamos a expulsar. Esa es la tarea. O sea, respecto a los que están delinquiendo, no hay nada que buscar si regularizan o no. Hay que buscarlos ya, focalizar los lugares de búsqueda, dónde duermen, dónde están, tomarlo y expulsarlo, ponerlo en la discusión de la justicia. Porque esa gente está acá para dirinquir. Yo, mire, me inscribo entre los que creen que las migraciones en general son grandes noticias para Chile. Este es un país hecho por migrantes. De hecho, el presidente de la República elegido democráticamente es la tercera generación en Chile de una migración que fue un gran aporte en Chile. La Croata. En consecuencia, no generalizo. Pero obviamente que en el último tiempo hubo una decisión de un tipo que no nos quiere, que quiere el mal de Chile, para decir las cosas por su nombre. Y nos mandó delincuentes. Esos delincuentes hay que tomarlos, apresarlos, ponerlos a discusión cuando corresponda a delitos graves o expulsarlos. Y si sigue poniendo inconvenientes, bueno, Chile tiene sentido tener relaciones diplomáticas con una persona de esa naturaleza. No nos podemos pasar de tonto. Ahora, usted cree que estamos a tiempo. O sea, lo decía también en otras entrevistas usted, abogado, respecto a que se pueden tomar medidas ahora, porque uno dice que estamos en la crisis más grande y si comparte esa frase, la crisis de inseguridad más grande del último tiempo y quizás de la historia reciente, digamos. Y si se está a tiempo o no de tomar medidas para evitar, por ejemplo, el crimen organizado que ya se ha instalado. Mire, siempre se está a tiempo. Nunca hay que perder la batalla. Yo creo que estamos con un instrumental mejor. En eso la ministra Tobá ha tenido una buena persona, ha ido creando un instrumental legal mejor. Hay cosas pendientes con el Ministerio de Seguridad, pero tenemos una ley de crimen organizado, iniciada el otro gobierno despachada en este. Hay otras cosas interesantes. Hay reforzamiento de la policía. Ya no se discute el rol de las policías. Gracias a Dios, es un tema salchado. Acuérdese usted que al comienzo se hablaba de la refundación o una serie de cosas. Siempre que había un problema, la primer foco era si el policía había actuado bien o no. Eso ya quedó en el pasado. Es cierto que tenemos una crisis de seguridad. No es de ahora. La inseguridad en Chile viene creciendo hace muchos años. Pero por cierto que en este último tiempo, producto de las cosas que estamos analizando, esa situación de inseguridad se ha agravado, esa sensación se ha agravado. Y no se ha agravado porque los medios hablen, sino que se ha agravado porque la gente siente que ocurren delitos que históricamente no ocurrían en Chile. No era común en Chile, yo no me acuerdo, que una persona que sujeta control para evitar el control lance una granada. Una granada. Desprecio a la vida del agente público y desprecio a la vida propia. Y además el porte no solamente de armas, sino que elementos de guerra. Ese es un elemento de guerra, entiendo que no sé de qué origen era. Y después también ciertas situaciones, por ejemplo, para los chilenos, y me incluyo, comunes y ciudadanos de aquí, ¿cómo es mi caso? Hoy día soy eso. Nos llama la atención que un grupo de personas en la entrada de una estación del metro, del parque, Quinta Normal, muy concurrido, amenacen a cuánto se le acerca con golletes de botella, con cuchillo, los detienen, los ponen a disposición y los liberan con la cautelar de no acercarse a la víctima. ¿Qué víctima? Si ni siquiera estaba determinada la víctima. También no puede ser en nuestro país que piquen y piquen delincuentes y los tribunales suelten y suelten delincuentes. Por ahí vamos mal. El presidente de la República, a mi juicio, su condición de el principal cautelar del orden público debiera hablar con el presidente de la República de la Corte Suprema urgentemente. Cuidado con el garantismo extremo. Cuidado. Eso nos está haciendo muy mal. Para terminar, en ahogado, le quería preguntar que lo que se está proyectando respecto a si es que vuelven o no la expulsión y más allá de lo que está pidiendo la oposición de 12.000 extranjeros en situación irregular, los 2.600 migrantes que proyecta el Ejecutivo sería una cantidad viable, oportuna versus lo que pide la oposición para que salgan del país. Yo focalizaría más allá del número en las personas que están ejecutando acción desrestrictiva o están en el mundo del delito. Yo me iría ahí. Si ahí hay que focalizar, si ahí hay que poner más instrumentos, todo en nuestras fuerzas de seguridad, ahí también, ya que se ha puesto el tema de todos lados, si hay que pensar transitoriamente en una colaboración de las fuerzas armadas, yo la centraría en esa zona, en esos lugares. Nosotros tenemos que sacar esta masa de delincuentes que han venido a agregarse y a cometer un número importante de delitos, sea poniendo la discusión de la justicia porque compran penas largas o expulsándolos del país, aquellos que no están en condición de ser puestos a disposición. Por ejemplo. Bien, Jorge Burgos, muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. A usted igualmente. Nos vemos.